¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos en el Witcher 3 de nuevo Vamos a ver si avanzamos, hablamos con la soñadora Esa que nos enseñó los sueños sobre Ciri A la que seguimos buscando como locos, como locos, como locos Como locos, porque es nuestra hija Hijada, adoptada, o lo que queráis llamarlo Me la suda un poquito todo Estoy igual de loco, no pasa nada Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiero hacer yo? Porque no estáis jugando vosotros, así que No vais a decir una mierda, cabrones No debería ser tan cabrón Vamos a ver Misiones principales Sigue estas Flores rotas de 9 grado Ve al Romero y Tomillo Para encontrar a un poeta Si no me equivoco Que era amigo de Ciri Secundarias Tenemos aquí esto A mí me gusta pelear Vamos a ver dónde están estos tíos Si están todos en la ciudad Sí Antes de hacerme la principal Yo quiero pelearme con los tres estos Así que ¿Cuál está más cerca? 68, 130 Vamos Vamos a darnos diostias Contra tres supuestos luchadores decentes No me he fijado de qué nivel es esta misión La verdad Porque quizá me vayan a 23 Quizá me den una paliza Quizá no Ya veremos Vamos a ver gente Tú Vamos a ver Maese Klytop Muy bien Sí Estoy listo para pelear Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner Ah Vamos a poner 45 Porque Venga Vamos a ver Vamos a ver Gregorio lo que sabe hacer ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Pues yo lo siento Pero no pienso hacer trampas Tío Soy todo oídos Vamos a ver Quiere que pierda No ¿Qué? ¿Qué? ¿Aún problema gilipollas que te reviento? ¿Qué? Bienvenido a nuestros competidores Cuando entran el reino ¡Geralt Verso a George George The pile driver ¡Mira ese tío! Mira esa nariz Sobre lo que jodió Y esos tatuajes de mierda Que lleva ¿Sos los hizo su hermana pequeña o qué? ¿Eh? ¿Qué? Ven aquí Venga 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 Ven Ven ¿Qué pasa? Oh Me ha dado No puedo moverme Ahora ¿Ahora qué? ¿Eh? Uh Venga Creo que ya ha muerto este Venga Este es muy fácil Muy bien Gracias Muy bien Somos los más fuertes De uno de los territorios Ya Hay que ser los de aquí también Venga Quitaos todos Coño Hay que pelear Vamos Mortimer es el último Es el capitán de la guardia Vamos primera por este Pero Porque este Se me pillamos cerca De este momento ¿Qué? Un bandido ¿En serio? Esto va a ser divertido Venga Vente 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 Ni siquiera me están atacando Vente 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 ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ah, no queda nada, malditos, ¿qué es esta carta? Ah, el romero, sí, el peso otra vez, en serio, inventario 64, esto qué es, esto es una mierda, pincha en un palo, fuera, esto, venga, ahí, ahora ya estamos mejor, venga, esto fuera, que se lo quede quien quiera, malditos, que me fallas, a ver, una albóndiga, no quiero una albóndiga, joder, ah, venga, probaré una albóndiga, ya que me deja, vamos, a ver, haces o no? Oh, a ver, quiero pelear, quiero pelear, joder, me estoy desviando, me voy desviando Ajá, vale, vale, a ver quién es este. Vale, vale, ahora que matarlo al Van Horn este, seguro, me parece bien. Venga, vamos, ya te ayudo. Eso, eso. ¿Calla? Si, ya hemos visto al rey, joder, venga. Venga, al organizar, perfecto. Pero, vamos ahora a derrotar al hombre este. Vale, hay que ir por la noche allí. ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Con quién tengo que hablar yo? Ahí está el señor. Quita, quita. Si, háblame de las peleas. ¿Qué pasa aquí? Estoy listo, venga. Vamos a subirlo a... A... A 50 minutos. Al máximo. Otro capullo de estos. ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Venga, ven. Hay un tío ahí en la pared dentro, ¿sabes? Madre mía. Oh, he fallado. Oh, he fallado. Oh, he fallado. Eh, vamos a bailar. Venga, venga, venga. Venga, pelea. Oh, sí. Se cayó, se murió. Bien. Ganamos, ganamos, ganamos. Nuevo campeón, perfecto. Capitán de la guardia, me parece bien. Vamos a por él, vamos a por él. Quiero ser el mejor de Novigrado. Quiero ser el mejor de todos los terrenos. Vamos. ¿Dónde estás, Capitán? Ok, me parqué. Aquí, dentro. Si se ve, hay una caja donde puedo dejar cosas, ¿no? ¿Dónde está la entrada? Aquí. Cerrado. Genial. Al otro lado. Esperemos a ver si puedo dejar un par de cosas. Todos esos libros de mierda y todo eso que llevo encima. ¿Qué más? Oh. Coño. No me esperaba eso. Con tu bote a alguien. ¿Quién eran esos hombres? El color local. No estaba pasando más que... No más. All right. Time for some spring cleaning. I've got your bote. With pleasure. Vamos, más pelea. Toma. Oh, que viene más. Vamos. Ya está. Fuera, aquí está. Perfecto, venga. Más, más, más. De más. Perfecto. Más, más, más. Perfecto. Hey, Sultan. Te veas bien. Estás grabando mucho hace poco. ¿Qué fue la f***? Tú... 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 Estás buscando a Siri. A ver si él sabe algo. Sé que ella... Ella... Pero... ¿Qué debería estar haciendo aquí? Probablemente. Ella podría estar en peligro. ¿Ves a verla en tu sueño? Un par de veces. Ella... Oh... No en todo. Pero sé que ella no... Ah... Me voy a llorar. ¿Dónde está Jasker? ¿Dónde está Dandelion? Ha! Ha! Me gustaría saber eso mismo. Bueno... Fue el retorno que viste. Espera que... Dandelion... La taverna... Mmm... Vale. Vamos a mirar. Prima... Coño, estoy en... Yo no quiero esto, joder. Nooo... No quiero esta misión. Porque esta es esta. Nosotros tenemos que pelearnos con gente. Así que... Fuera. Pero... Lo que yo quiero... Es esto. Alijo. No hay nada en el alijo. Por Dios madre mía. Muy bien. Vámonos, vámonos. A ver a Mortimer. Ya vendremos por aquí luego. Ya vendremos, ya vendremos. No pasa nada. Uy, no. No hay que ir. No, no, no. Gira. Por aquí, por aquí. Hay que matar al maldito líder de los... Guardias. Ya estamos al lado. Ya estamos cerca. Por aquí, por aquí. Sí, señor. Oh, sí. Ahí está el tío del papeleo. Toma tú. Toma tú. No importa lo que llamas. No importa dónde estás. No importa dónde estás. Lo que importa es si estás preparado para luchar al Capitán Mortimer. Que si estoy preparado. ¿Quién nos analiza? ¿Quién organiza los... Los torneos como estos han estado en Skelligar, Velen y... No, Vigil. Listo para pelear. Venga. Vamos a ponerlo todo también. Estoy listo. ¡Vamos! ¡Felic! ¿Qué quieres tú, eh? Que te vas a reventar, cabrón. Ya verás, ya verás. ¡Fronts! Venga. Venga. Venga, ¿qué? ¿Nos vas a atacar o qué? Venga, a ver. ¿Nos vas a atacar o qué? Uh, nos hemos dado a la vez. ¿Cómo que tropas ahora? A mí no me tocan los huevos. ¡Geralt of Rivia dethrones, Captain Mortimer! ¡Toma! ¡Campeón! ¡Si señor! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Oh! ¡Ah, que hay otro campeón! ¡Ah, que hay otro campeón! ¡Ah! ¿Cómo? Creía que era último, que eran tres. Joder, ¿dónde está el mapa? A ver, ¿dónde está este hombre? ¡Vamos a convertirnos en campeón! ¡Vamos a convertirnos en campeón! ¡Ya verás! Nos hemos reventado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hablar contigo! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ah! ¡Ya se han abierto las apuestas! ¡Bien! ¡Ya se han abierto las apuestas! ¡Bien! ¡Este campeón es el imbécil! ¡Este es un desastre! ¿Eso ha sido el caso con todos los campeones de Novograd? ¡No! ¡Soy el primero! ¿Sabes por qué me llamaron el tailor? ¡Ah! ¡Soy el primero! ¡Vamos a darle costas! ¡Venga! ¡Vamos a ponerlo a tope además! ¡Quiero ganar dinero! ¡Venga! ¡Ah! ¡Por todo! ¡A ver si! ¡Vamos allá! ¡Quieres! ¡Pero hijo de mi padre! ¡Vamos! ¿Qué quieres hacer? ¡Eh! ¡Maldito! ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos? ¡Venga! 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 ¡Venga a llegar! ¡Me ha tirado arena el cabrón! Que tramposo! ¿A dónde voy? Ahora, vale Venga ¿Qué? ¿Eh? Venga, ven aquí, cabrón Venga, ven ¿Es todo lo que se va a hacer? ¡Uh! Ataques rápidos ¡Venga! Oh, ya viene otra vez Uh, uh, uh Uh, me queda poca vida Uh, mierda No lo estoy quitando ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¡Toma, campeón! ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! ¿Qué te pasa, eh? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma, muerto! ¡Maldito! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué? Ah, que ya sea Intentar vencerme a mí, maldito Tópame Pues muy bien, vamos, perfecto Ahora sí que... Bueno, creo que hemos terminado esto Nos hemos convertido en el... Bueno, me he convertido en el campeón De novigrado En el campeón, cabrones Escucháis bien, eh En el campeón No os metáis conmigo que os reviento a todos Así que nada Campeones somos Y creo que lo dejamos aquí para este vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta luego, gentucilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!